Hola gente, buenos días a todos. Bueno, este es un video de reclamos contra la Contraloría General de la República de Chile. Es sobre su sitio web. Bueno, es con decir lo menos es un asco. No tiene otro nombre. Si ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ocupa la mitad o más de la pantalla el logo de la Contraloría y el menú. Y la última parte de abajo es los datos municipales, o sea, de la Contraloría. Ahora antes tenían una web muy buena, pero ahora ya no. Uno se va, no se queda arriba el menú. Baja y siempre cubre una mitad de la pantalla. Los links del menú se abren sin que uno pulse para que se abran. Ocupando todo el espacio y no dejando poder hacerlo tranquilamente. Al ir al GeoMortal para ver cuáles son los trabajos, la obra que se están efectuando, uno se encuentra con esta página donde no no sé qué es lo que es, no sé para dónde va. Aparece la región metropolitana, pero aquí aparece el submenú que está tapado. No se ve el submenú a qué se refiere esta página. Dice seleccione. Cuando usted entra a seleccionar capa, informe de auditoría, la versión móvil de la capa en forma de auditoría se encuentra actualmente en construcción. Y esto es siempre. O sea, nunca lo van a construir. Nunca jamás. Después uno cierra y se va a la otra capa. Seleccione de auditoría. Lo mismo. Antes usted veía, por ejemplo, la obra que se estaban haciendo acá como una en cada ciudad. Ahora no. El avance de cada obra. Ahora no. Ahora es una página de probidad. No es una página para que sea bonita. Es una página para que sea ayudativa para las personas que encuentren información sobre todo el organismo del Estado de Chile. Cómo funcionan, cómo se manejan, cómo se están ocupando los dineros de todos los chilenos. No es esto. No puede usted mostrar un logo completo. Completo. No puede. Bueno, esa era mi denuncia contra la Contraloría General de la República. Yo soy contralor ciudadano, pero me tienen bloqueado de la pandemia. Porque no le gustó lo que yo le dije sobre la pandemia. Sería bueno que ya me pudiera permitir el ingreso a la plataforma. Ya que yo hice un curso de alta probidad. Y ese curso lo rendí y salí con notas satisfactorias. Entonces les dolió mucho que yo le hiciera un recurso de protección. Pero no contestan los correos electrónicos. No, nada. La Contraloría no hace nada. Al final estará a favor de la corrupción o en contra de la corrupción. Como contra los ciudadanos, ahí se los dejo. Gracias a todos. Que estén muy bien.